Señor presidente, señorías, quisiera empezar agradeciéndoles esta convocatoria. Es para mí un verdadero honor poder dirigirles la palabra y poder expresarles alguna cuestión que espero sean de interés para los trabajos de esta importante comisión y además les agradezco su asistencia en un viernes por la tarde a estas horas. Sin más preámbulos, permítanme entrar en materia. Yo voy a tratar un tema muy específico hoy y lo voy a iniciar con una frase bien conocida por todos nosotros, que es la siguiente, la que pronunció Mario Draghi en julio del 2012 en Londres. Dijo, dentro de su mandato, el BCE hará lo que sea necesario para preservar el euro y créanme, será suficiente. En pocas ocasiones, una frase tan corta ha tenido tantos efectos y tan decisivos en el mundo económico. Tiene especial relación con el tema que quiero abordar hoy y que, en mi opinión, constituye uno de los acontecimientos más relevantes que se han producido recientemente en la Unión Europea. Me refiero al programa de compra de valores del sector público, al cual me referiré en lo sucesivo por PSPP, por sus siglas en inglés, iniciado por el Banco Central Europeo a principios de 2015, y la confrontación que ha generado entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional Alemán. Confrontación que aún no está resuelta y de cuya resolución definitiva puede depender en buena medida la situación de las cuentas públicas españolas. Quiero dividir mi exposición en cinco partes, una relativa al mandato del BCE y algunas orientaciones generales de política monetaria, en segundo lugar, el origen del PSPP y la relevancia económica que ha adquirido tanto en la zona euro como España, en tercer lugar, las líneas básicas del procedimiento seguido tanto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como ante el Tribunal Constitucional Alemán, en cuarto lugar, los efectos que tendría para España la interrupción del PSPP y, por último, algunas conclusiones. Y, por supuesto, todo ello espero poder hacerlo ajustándome al tiempo que se me ha concedido. En primer lugar, en cuanto al mandato del BCE, señalemos que, según los tratados y según sus estatutos, las características del papel del BCE podría mencionar muchas, pero creo que son fundamentalmente las siguientes. La política monetaria y avanza de la política monetaria de la Unión Económica y Monetaria. En segundo lugar, su independencia respecto a los gobiernos de los Estados, miembros de las propias instituciones comunitarias. Y, en tercer lugar, el mandato específico y ahí es donde me voy a centrar, que es el mantenimiento de la estabilidad de precios. El mantenimiento de la estabilidad de precios es un mandato clásico de los bancos centrales. Lo comparten casi todos los bancos centrales del mundo. Alguno tiene algún mandato que llamaríamos mixto, como la Reserva Federal, que, además de la estabilidad de precios, se refiere al mantenimiento del máximo nivel de empleo. Pero, en cualquier caso, se considera que es un bien en política monetaria el conseguir la estabilidad de precios, puesto que ello contribuye a poder hacer decisiones económicas acertadas a medio y largo plazo y comparar la evolución relativa de los precios de los bienes y servicios. Bien, pero entremos en materia. ¿Qué es la estabilidad de precios desde el punto de vista cuantitativo? Y ahí es donde empezamos, no diría yo con los problemas, pero sí con ciertas indefiniciones. Lo que podría ser ciertas indefiniciones, mejor dicho, en los tratados y en los estatutos del Banco Central Europeo. Porque, ahora mismo, lo que establece el Banco Central Europeo es que la estabilidad de precios se considera como aquel objetivo de inflación a medio plazo que alcance o que esté justo debajo, pero cerca del 2%. O sea, establece este umbral del 2% como un umbral para definir lo que es estabilidad de precios. Y esto plantea varias preguntas. En primer lugar, la más obvia. ¿Por qué el 2% y no el 0%? Intuitivamente parecería que es más estable una situación económica en la que los precios no crecen en la cual los precios crecen al 2%. Se dan varias razones. Se dice, en primer lugar, que un 2% de inflación oficial se acerca generalmente a un 0% de inflación real, pero eso es una cosa que empíricamente tampoco está del todo demostrado. También se habla de la dificultad de unir los criterios de definición de la inflación en el ámbito de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, lo más importante, que es lo que más miedo le suele dar a los economistas, es decir, yo me acerco al 2% porque así, de esta forma, me alejo del peligro más cierto, que es el peligro de deflación, que es el peligro más grave generalmente el entrar en una espiral deflacionista, según algunos economistas o por lo menos los predominantes ahora mismo. La segunda pregunta, ¿es realmente un 2% una inflación reducida? Bien, es obvio que es una inflación reducida y se compara con periodos de hiperinflación que hemos conocido todos y que tenemos sobre todo en mente algunos periodos históricos que, en cierto modo, siguen marcando el inconsciente o subconsciente de algunos países de la Unión Europea. Pero lo que no podemos olvidar es que un 2% de inflación anual a medio plazo supone una duplicación del nivel de precios en 35 años. Y una duplicación del nivel de precios en 35 años no es insignificante para los actores económicos. Es una duplicación de precios en un periodo que es algo menor a la vida laboral ordinaria de una persona y algo superior a la duración media de las hipotecas en España. Es decir, que puede tener implicaciones en las decisiones económicas que hagan las personas particularmente al empezar su vida laboral. Y, en tercer lugar, otro interrogante es cómo es que el mandatario, en este caso el BCE, es el que delimita el ámbito de su mandato. No es lo habitual, yo soy jurista y lo habitual en el negocio jurídico de mandato es que el mandato quede delimitado por el mandante. Y esto llama especialmente la atención porque la sentencia del Tribunal de Justicia, la sentencia llamada Vice, en la que se dicta en el procedimiento del PSPP, se atribuye a esta cifra del 2% un valor casi de tratado. El Tribunal de Justicia encuentra que la justificación fundamental del PSPP en el hecho de que la inflación de la eurozona se encuentra lejos del objetivo del 2% y en alguna medida así el 2% se convierte casi en un fin en sí mismo. Una vez planteados los interrogantes anteriores, es necesario mencionar que lo que se acepta generalmente acerca del mantenimiento de unas tasas moderadas de inflación es que incentivan el consumo mediante el abaratamiento del crédito y además producen el efecto beneficioso para los préstamos o créditos asegurados con garantía real de disminuir aceleradamente la proporción de deuda viva sobre garantía el llamado long-to-value a medida que se va devolviendo el préstamo. Esto a su vez facilita la movilización de grandes cantidades de crédito mediante su enajenación o titulización y la reducción de presión de insolvencia en los balances bancarios. Quiero referirme brevemente a continuación a los tipos de interés. Los tipos de interés son el instrumento clásico de la política monetaria y el Banco Central Europeo define tres tipos de interés fundamentalmente. La tasa de interés de las principales operaciones de refinanciación que se sitúa actualmente en el 0%. La tasa de interés de la facilidad de depósito que es en la actualidad del menos 0,5% y la tasa de interés sobre la facilidad marginal de crédito que es actualmente el 0,25%. Y también quería hacer algunas reflexiones generales sobre la tasa de interés y es que generalmente toda reducción de tipos de interés se recibe con una noticia muy positiva y generalmente se recibe así por los mercados y en efecto suele tener un efecto alcista fundamentalmente en los mercados de capitales a corto plazo. Pero la pregunta es si realmente unos tipos de interés extraordinariamente reducidos son en todo caso y para siempre una buena noticia. Y yo creo que presenta varios inconvenientes que quiero enumerarles a continuación. En primer lugar y el más obvio es que la reducción de los tipos de interés tiene un límite la reducción de los tipos de interés tiene un límite que es cero. Ya sé que actualmente se está hablando de los tipos de interés negativo ya sé que hay tipos de interés reales negativos pero lo cierto es que ya te sitúas o uno se te sitúa en un terreno y la autoridad monetaria se sitúa en un terreno en que pierde su principal instrumento de política monetaria. Hablar de tipos de interés negativos constituye hoy por hoy un terreno desconocido y cuando en una desviación conceptual es decir cuando el prestamista tiene que pagar para prestar dinero es que algo está funcionando de forma extraña y solamente puede tener sentido en un entorno tan temido por los economistas como el deflacionista. En segundo lugar unos tipos de interés que se sitúan por debajo de la inflación como también en cierta medida ocurre o ha ocurrido en nuestra zona euro inducen necesariamente al consumo y penalizan el ahorro y el ahorro en tal circunstancia deja de ser un comportamiento económicamente razonable. Quisiera insistir sobre esto y además volveré sobre mis conclusiones. Yo creo que las políticas tanto monetarias como fiscales de la Unión deben fomentar decididamente el ahorro no solamente como palanca de crecimiento sino como también como forma o mantenimiento de la estabilidad tanto macroeconómica como microeconómica. En tercer lugar la reducción de los tipos de interés ha hecho que la actividad económica bancaria típica sea cada vez menos rentable. Esto se puede discutir mucho si la actividad bancaria tiene que ser o no rentable y yo soy un defensor de que obviamente tiene que ser rentable es decir si unos bancos solventes y rentables es muy difícil hacer funcionar correctamente una economía y además una actividad bancaria poco rentable induce a una actividad masa que a veces es el origen precisamente de malas praxis bancarias con lo cual yo creo que eso también tiene que tenerse en cuenta. En cuarto lugar es evidente que estos tipos de interés tan bajo han facilitado un enorme endeudamiento público enorme endeudamiento público respecto al que ya lo sé hay posicionamientos políticos pero para mí la pregunta que plantean es que al final el estado de bienestar lo podemos discutir después nos lo están pagando nuestros hijos y nietos la cuestión es si nuestros hijos y nietos se lo podrán pagar ellos y luego en quinto lugar que es que obliga a poner en marcha otros instrumentos menos convencionales de política monetaria como son el PSPP en el cual ya entro en materia y ya entro en el segundo apartado de mi exposición el origen del PSPP tampoco voy a remontarme demasiado se remonta al año 2012 en que se anuncia por el Banco Central Europeo la puesta en marcha del famoso MT que también fue objeto de recurso en Alemania en Alemania se inició un procedimiento ante el Tribunal Constitucional que pidió una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en ese momento digamos que no llegó la sangre al río tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo aceptó el Tribunal Constitucional de Ademán se consideró que el OMT no era contrario a los tratados ni contrario al principio a la prohibición de financiación monetaria y así lo aceptó como digo el Tribunal Constitucional aunque con determinadas advertencias sobre las características que tenían que tener estos programas de adquisición de activos es en marzo de 2015 cuando se aprueba el famoso PSPP que ha sido objeto de la sentencia Weiss y de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán se aprueba por la decisión del BCE 2015 barra 774 ha sido modificado en diversas ocasiones pero tiene las características esenciales siguientes primero habilitaba el eurosistema la compra de bonos soberanos que tuvieran determinada calificación crediticia así como títulos de deuda emitidos por determinados organismos internacionales segundo establecía un reparto para la adquisición de dichos títulos entre el BCE y los bancos centrales nacionales y asignaba a cada banco central nacional la función de comprarlos emitidos dentro de su propia jurisdicción en función de un criterio de proporcionalidad que se conoce como el capital key es decir que era la participación de cada banco central nacional en el banco central europeo en el capital en tercer lugar señalaba una serie de características de las compras para evitar incurrir en infracción del famoso 123 del tratado de funcionamiento lo que se conoce como financiación monetaria de déficit y estas características no las voy a citar todas pero en plazo máximo y mínimo de vencimiento volumen máximo de compras tanto para emisor como por emisión periodo mínimo entre mercado primario y secundario conocido como blackout etc señalaba expresamente la condición de pari-pasu de la deuda detentada por el BCE con respecto a los demás acreedores esto se discutió es decir si el BCE tenía el mismo rango que el resto de acreedores que compraban esos mismos títulos al principio se dijo que para evitar la financiación monetaria debían tener un rango preferente pero obviamente eso no es posible en los mercados de bonos y además señalaba un plazo de duración máximo del programa que se va ampliando sucesivamente así como los volúmenes de adquisición cuál es la relevancia que ha adquirido este programa inmensa inmensa desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo inmensa en unas cifras que nos harían marear a cualquiera y les puedo aburrir con muchas cifras pero simplemente creo que la más expresiva es lo que ha crecido el balance del Banco Central Europeo desde que en 2015 se puso en marcha este programa si el activo del Banco Central Europeo en aquella época era de 2,2 billones de euros billones españoles es decir los trillions americanos ahora mismo es de 4,6 y el crecimiento se debe prácticamente en exclusiva a la partida que se denomina valores mantenidos con fines de política monetaria que ahora mismo ha pasado de ser de 0,2 billones de euros a finales de 2014 a 2,4 en el balance del BCE y además se mantenía a cero hasta diciembre del 2008 ¿qué significaba para España? pues también que en ese mecanismo de compra distribuido entre los bancos centrales nacionales el propio Banco de España ha tenido que adquirir una gran cantidad o tiene una gran cantidad de deuda emitida por administraciones públicas españolas y esa gran cantidad se aproxima al 20% de nuestro PIB y lo que ha implicado es que ello acoyó obviamente a mantener las primas de riesgo en niveles muy bajos cuando se inició el programa en 2015 la prima de riesgo española se situaba ligeramente por debajo de los 100 puntos básicos y a fecha de hoy incluso en medio del coronavirus la epidemia se sitúan las mismas cifras aunque hemos tenido algunos sobresaltos en abril en que hemos llegado a 155 me parece no puedo resistir aquí a recordar que en julio del 2012 alcanzamos los 638 puntos básicos y que cuando se empezó este programa estábamos en 100 pero que habíamos hecho unas reformas que habían ayudado o coayudado a ello con consolidación fiscal reforma del sector financiero y el relanzamiento del mercado laboral mediante la reforma laboral bien en tercer lugar me quiero referir a las líneas básicas del procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal Constitucional alemán voy a hacer una breve mención a aspectos procedimentales no quiero aburrirles con esto pero sí que creo que es importante tenerlo en cuenta cómo ha funcionado esto es que en el año 2015 una serie de ciudadanos alemanes que tienen bastante facilidad para acudir a su Tribunal Constitucional interponen una acción contra la inacción perdón permítanme la expresión tanto del Gobierno Federal Alemán como del Bundestag como del Bundesbank respecto al PSPP y dicen que no han cumplido sus obligaciones porque no se han opuesto suficientemente a este procedimiento o a esta aprobación el Tribunal de Justicia eleva la cuestión prejudicial perdón el Tribunal Constitucional eleva la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia se pronuncia en la famosa sentencia Weiss de 11 de diciembre de 2018 en la que viene a reconocer que el PSPP no se opone a los tratados ni a la normativa de la Unión y encuentra su justificación fundamental en el famoso objetivo del 2% las actuaciones vuelven al Tribunal Constitucional alemán que dictó sentencia el 5 de mayo pasado es decir hace justo un mes y el Tribunal Constitucional alemán dijo básicamente lo siguiente además en unos términos durísimos inusualmente duros la verdad es que la lectura de la sentencia es muy interesante pero además es reveladora del conflicto latente dice lo siguiente el Tribunal Constitucional alemán tanto la decisión del Tribunal de Justicia como la del BCE al aprobar el PSPP constituyen lo que se denominan actos ultravires es decir fuera de su mandato de sus competencias por no haber valorado adecuadamente la regla de proporcionalidad y la necesidad de que la política monetaria del BCE no invada las competencias de política económica de los estados miembros sin embargo el Tribunal Constitucional alemán a igualdad de lo que ocurre con el Tribunal de Justicia considera que no está acreditada la infracción de la prohibición de financiaciones monetarias en consecuencia el Tribunal Constitucional señala que ni el pronunciamiento del Tribunal de Justicia ni las decisiones del BCE tienen efecto vinculantes para los órganos constitucionales alemanes y además da un plazo de tres meses de los que nos quedan dos al BCE para justificar el principio de proporcionalidad y requiere algún desban para que comience en su caso un programa de venta de bonos alemanes que detenta de acuerdo con el propio BCE un programa a largo plazo la colisión es manifiesta y de enorme gravedad y todavía no están claras sus consecuencias el Banco Central Europeo ha señalado que no está vinculada por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán es lógico la Comisión Europea ha señalado la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra Alemania y el Bundestag ha dicho recientemente que no iba a hacer nada en ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán porque no estaba en sus competencias sin embargo el presidente del Bundesbank ha señalado que apoyaría los esfuerzos para justificar la proporcionalidad del programa respetando la independencia del BCE es decir el asunto no parece del todo concluido y no parece realista pensar que la República Federal alemana pueda quitarse existiendo un pronunciamiento tan claro de su Tribunal Constitucional y tampoco es realista pensar que con serias reservas constitucionales por parte de Alemania este tipo de programas se puedan mantener indefinidamente es necesario mencionar que el PSPP en su versión de 2015 ha sido derogado y sustituido por el programa de compra de valores puesto en marcha en febrero de este año pero es un programa de naturaleza similar y realmente una refundición de los anteriores y no me puedo dejar de mencionar obviamente que el BCE ha puesto en marcha en fechas muy recientes el programa especial de adquisición de activos por la pandemia PPP por sus siglas en inglés que tiene casi las mismas características que el PSPP pero dos diferencias fundamentales se aparta del denominado criterio de capital key es decir que ya la proporcionalidad de adquisición de títulos no va ligada a la proporcionalidad en la participación en el capital del Banco Central Europeo y por otro lado establece una excepción expresa para Grecia en lo que se refiere a la calificación crediticia cuáles son los cuestionamientos jurídicos y económicos que suscita el PSPP desde el punto de vista de la proporcionalidad el Tribunal Constitucional alemán pone en manifiesto las siguientes cuestiones primero puede suponer un contraincentivo para cumplir los principios de disciplina fiscal por otro lado por efecto de unos tipos de interés excesivamente bajos puede suponer una merma de rentabilidad para el ahorro y para los fondos de pensiones además puede suponer un falseamiento de la competencia de las reglas de sana gestión de entidades de crédito y empresariales al sacar de su balance determinados títulos de deuda inundar el mercado de liquidez y puede dar lugar a formación de burbujas inmobiliarias además de otros problemas por otro lado en cuanto a la evaluación la evaluación del criterio o de los criterios de prohibición de financiación monetaria el Tribunal Constitucional demanda una serie de criterios que también se recogen en la sentencia del Tribunal de Justicia pero que lo que viene a decir es hombre en conjunto yo creo que este PSPP cumple esos criterios aunque algunos mejor que otros y por ello considero que no hay financiación monetaria pero esto puede no ocurrir en todos los programas y tiene que demostrarse en todos los casos ¿qué criterios son estos? en primer lugar la contribución del programa según criterios de proporcionalidad equivalentes a la participación de cada Estado miembro lo que ya me he referido como el Capital Key en segundo lugar el establecimiento un límite que el BCE puede adquirir de cada emisión que generalmente es del 33% y del 50% en caso de instituciones internacionales en tercer lugar el requerimiento de una calificación mínima de los títulos a adquirir en cuarto lugar el desconocimiento de los inversores de los títulos que se van a adquirir mediante determinados mecanismos como se llama el Blackout Period que es decir que es un periodo mínimo que transcurre entre la emisión en el mercado primario y la adquisición en el secundario y el ofrecimiento solamente de información agregada de los títulos adquiridos en quinto lugar la posibilidad de enajenar los valores antes de vencimiento incluso el establecimiento de una estrategia vinculante de salida a largo plazo lo cual no existe en el PSPP y en sexto lugar lo que ya he referido anteriormente el tratamiento o no del BCE con carácter de acreedor privilegiado lo cual tampoco existe en el PSPP en conclusión no hay en el PSPP no se aprecia el principio de infracción o infracción al principio de prohibición de financiación monetaria pero el Tribunal de Justicia y las autoridades comunitarias deberán velar en todos los programas porque eso sea así ¿cuáles serían los efectos para España en la terminación del PSPP o programas que lo sustituyen? pues simplemente creo que conviene recordar que el programa de emisión de deuda del Estado para el 2020 se situaba en deuda bruta en cerca de 200.000 millones de euros un poco por debajo de los cuales deuda neta era 32.500 millones es decir aproximadamente tres puntos de PIB y que como consecuencia de la disminución de recaudación y el aumento de gasto a raíz de la epidemia de coronavirus es posible que estas necesidades de emisión durante este año se incrementen entre 80.000 y 125.000 millones de euros es evidente que la puesta en mercado de esta enorme cantidad de deuda a precios razonables se beneficia en enorme medida de programas de adquisición de activos como los puestos en marcha por el BCE pero hay otro efecto al cual quiero aludir y es que que ocurriría si Alemania tuviese que empezar a vender los bonos alemanes Alemania cuando digo Alemania me refiero concretamente al Bundesbank tuviese que empezar a vender los bonos alemanes hasta un importe de prácticamente 500.000 millones de euros que ha ido adquiriendo como consecuencia el PSPP y este es uno de los problemas básicos de estos programas es decir que una vez que esos bonos entran en el balance del Banco Central Europeo resulta muy difícil venderlos porque de igual forma que la compra ha supuesto una rebaja de los diferenciales o de los intereses de esos bonos en el mercado secundario el fenómeno contrario produciría el efecto contrario entonces ¿qué ocurriría con el tipo de interés alemán? el tipo de interés alemán normalmente se considera como la tasa o el bono libre de riesgo entonces cabe hacer dos interpretaciones o España entra en una especie de prima negativa lo cual parece poco probable o España mantiene su diferencial pero además se ve incrementado en ese incremento también de la rentabilidad del bono alemán en fin es una cuestión que es muy delicada que es muy que todavía está latente y que todavía tenemos unos meses por delante el BCE ya se ha manifestado y ayer insistió puesto que ha puesto en marcha este programa enorme del Pandemic Emergency Purchase Program que al principio era de 750.000 millones de euros ahora son 600.000 más pero no obstante este ejercicio digamos de justificación de la proporcionalidad probablemente el Bundesbank pida que se haga al BCE y voy concluyendo quiero decir que el Banco Central Europeo ha hecho un enorme esfuerzo para sacar a la zona euro en general y España en particular de la crisis financiera ha anunciado además medidas de esfuerzo adicional para paliar las consecuencias del coronavirus medidas y las cuales se dispararía el coste para España de endeudarse en la cantidad necesaria para hacer frente a los efectos de la epidemia pero en ese esfuerzo gigantesco el Banco Central Europeo ha ido perdiendo parte de sus armas de política monetaria tradicional entiéndase principalmente la fijación de los tipos de interés debiendo adoptar programas de compra de activos cada vez más importantes desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo estos programas de compra de activos han sido seriamente cuestionados por el Tribunal Constitucional de Manch sin que todavía podamos definir con precisión la salida de este grave conflicto por ello es preciso que los Estados miembros adopten medidas de disciplina fiscal que alivien la enorme presión que se está produciendo sobre el BCE entre los trabajos de este grupo está el análisis de las medidas que deben adoptarse a medio y largo plazo para la salida de la crisis y lo paradójico es que estas medidas a medio y largo plazo son probablemente de sentido contrario a las que deben adoptarse a corto plazo con carácter inmediato es preciso contar con un apoyo público de la economía con el fin de asegurar que se minimiza el daño al tejido productivo pero es preciso también dar una señal clara de que estos estímulos no son no pueden ser ni infinitos ni eternos creo que la intervención anterior se ha explicado con claridad diferenciando entre las luces cortas y las luces largas debemos seguir siendo una economía de mercado según reconoce nuestra constitución y los tratados de la Unión Europea corremos el riesgo de encaminarnos hacia un modelo infinitamente subsidiado por el Estado por la Unión Europea con cargo de un endeudamiento público creciente y una suerte de anestesia monetaria sugeriría por ello que a medio plazo se estableciera los objetivos siguientes sin perjuicio de otros que si quieren el turno de réplica también les podré señalar en primer lugar insistir en la consolidación presupuestaria en segundo lugar y es muy importante destinar un mayor porcentaje de gastos de las administraciones públicas a inversión que actualmente en el gasto de las administraciones públicas españolas es de apenas el 7% total no perder nunca de vista que una política económica sana debe fomentar el ahorro privado y que eso solo será posible cuando se puedan incrementando paulatinamente los tipos de interés y todo ello posibilitará a su vez que el Banco Central Europeo tenga que volcarse menos en programas masivos de compra de activos como ha hecho hasta la fecha concluiré señalando que en el año en la asistencia financiera de 2012 que me tocó vivir muy de cerca se reconoció por Europa por el MEDE hasta 100.000 millones de euros acrédito a España para recapitalizar sus instituciones financieras de los cuales al final se utilizaron solamente algo más de 40.000 es preciso que tengamos presente esa actitud tanto los fondos que quiere comprometer la Comisión Europea como los mecanismos de liquidez proporcionados por el Banco Central Europeo deben ser una especie de red de seguridad pero España debe ser capaz de recuperarse sin tener que confiar íntegra y exclusivamente en esos mecanismos extraordinarios y debe contribuir a dar la suficiente confianza en la disciplina de la Unión Europea y en la sobrada suficiencia de sus mecanismos financieros si lo hacemos así saldremos reforzados de esta crisis y de lo contrario perderemos credibilidad muchas gracias